muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión te traigo una oportunidad para ganar 10 dólares totalmente gratis se trata de una cripto moneda del mundo defi o difay la verdad es que hay muchos proyectos de este tipo que están pegando unos pelotazos muy interesantes desde el canal satoshi factory estamos buscando oportunidades para ganar este tipo de cripto monedas sin ningún tipo de inversión simplemente por realizar una serie de acciones muy sencillas vamos a estar participando en varios airdrops los cuales nos van a pagar de forma totalmente gratis si eres nuevo en el canal te animo a que le des un vistazo a los vídeos ya que generalmente me centro en oportunidades para ganar dinero en internet sin ningún tipo de inversión ya somos mil personas estoy muy agradecido con toda la comunidad que estamos creando la verdad es que estoy muy contento sobre el rumbo que estamos tomando en el canal aparte de youtube también tienes otras redes sociales en las cuales estoy bastante activo pero principalmente el grupo y el canal de telegram en los cuales comparto mucha información prácticamente a diario además de dar un soporte personalizado sobre las plataformas que traemos al canal satoshi factory te animo a que te suscribas y le des un like al finalizar el vídeo si te ha gustado ya que me estarás ayudando a seguir creando más y mejor contenido la primera oportunidad que te traigo hoy se llama beat rue nos está regalando 10 dólares simplemente por registrarnos y compartir en sus redes sociales lo que nos ha inspirado confianza de esta plataforma es que la está promocionando coinmarketcap como puedes ver en su twitter oficial recientemente coinmarketcap fue comprado por el gran exchange binance uno de los exchanges más grandes que existen si no tienes una cuenta allí te recomiendo que te crees una tendrás abajo en la descripción del vídeo el enlace para crear el exchange beat rue nos está regalando 10 dólares simplemente por registrarnos por validar nuestro caife es decir subir una foto de nuestro pasaporte o documento nacional de identidad y por compartir en sus redes sociales aquí tenemos las instrucciones varias campañas la primera no le vamos a hacer mucho caso porque ésta consiste en comprar la criptomoneda en nuestro caso no vamos a comprar nada así que vamos a la segunda opción es la de registrarse y compartir en diferentes redes sociales por cada una de estas redes sociales que compartamos vamos a recibir 100 tokens bft para realizar el registro es muy sencillo simplemente nos va a pedir una dirección de correo electrónico una contraseña confirmar la contraseña aceptar términos y condiciones y darle al botoncito de enviar para que nos manden el código de verificación de correo electrónico muy sencillo lo introducimos en la casilla y listo una vez iniciada la sesión debemos ir a la pestaña superior derecha en cuenta para verificar el caife como puedes ver yo lo tengo pendiente de verificación porque lo he realizado hace un rato esto no va a tardar más de 24 horas pero realmente el proceso es muy muy fácil simplemente nos va a pedir los datos personales los que tengamos en nuestro pasaporte o nuestra carta de identificación a continuación deberemos subir una fotografía por delante y por detrás de nuestro documento identificativo y por último deberemos hacer un selfie nos lo va a explicar todo detalladamente un selfie sosteniendo en una mano un papel como este en el que ponga bit rue y la fecha de hoy y en el otro tu identificación es muy sencillo te lo va a explicar todo detalladamente cuando lo vayas a realizar por lo que me han dicho la confirmación de validación no suele tardar más de entre 12 y 24 horas así que me tocará esperar un poquito para tener mi cuenta completamente verificada en cualquier caso aunque esté pendiente de validación podemos empezar a compartir en las redes sociales es muy fácil como vamos a ver empezaremos con twitter simplemente clicamos en el icono y compartir el tweet fijado es así de sencillo simplemente le damos a tuitear y ya tendremos la primera acción realizada ahora simplemente debemos hacer lo mismo con el resto de redes sociales y nos van a dar 100 tokens bft por cada una de estas acciones que realicemos correctamente de momento estos tokens no son tradables debes saber esto pero lo van a ser si no me equivoco si estoy equivocado házmelo saber abajo en los comentarios del vídeo te lo voy a agradecer muchísimo pero aquí nos dice que a partir del día 11 de septiembre empezará la distribución de recompensas también tienes otras formas de ganar más dinero con este airdrop simplemente por invitar a otras personas vas a ganar 40 tokens bft así de sencillo por cada persona que realice estas mismas acciones que realice su k y c correctamente muy importante y por último recibe una pequeña recompensa si las personas que se han registrado con tu link de referencia al final deciden comprar esta criptomoneda mi recomendación es siempre no comprar este tipo de criptomonedas y mucho menos cuando están en una oferta inicial como es el caso porque no sabemos qué precio va a tener en un futuro ya que aunque ellos digan que el precio va a ser de x al final el precio lo tiene que marcar el mercado en función de la oferta y la demanda bien y poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si es así te animo a que le des un like que te suscribas al canal aunque parezca una chorrada no te cuesta nada y me vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido y ahora ya sí para finalizar a los 10 primeros comentarios les vamos a regalar 15 dogecoins para recibirlos debes darle like al vídeo estar suscrito al canal y dejarme en un comentario tu opinión sobre bitrue además de tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días iré entregando estos dogecoin muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto y y y y y y